Estados Unidos busca activamente nuevas formas para mantener su supremacía militar global desarrollando nuevo armamento espacial, mientras que China y Rusia quieren evitar con métodos diplomáticos la carrera armamentística en este campo. Moscú y Pekín se preparan para presentar a la ONU un proyecto de la resolución denominada Medidas de Transparencia y Confianza en las Actividades Espaciales, que contempla prohibir el despliegue de armas en el espacio exterior. El analista Alexander Gorbenko afirma en su texto en el portal ODNACO que esta medida está destinada a controlar los programas espaciales de Estados Unidos, que actualmente está realizando cambios en su estrategia militar. Según Gorbenko, el papel de las armas nucleares y los medios convencionales para suministrarlas parece estar disminuyendo gradualmente en la estrategia de la seguridad nacional. El experto opina que los estadounidenses están dispuestos a reducir su arsenal nuclear, ya que ya tienen a su disposición otro tipo de armamento, comparable en potencia con las armas nucleares pero más avanzado y más, ecológico, al no producir contaminación radiactiva. Actualmente, indica Gorbenko, la Fuerza Aérea de Estados Unidos está cooperando con la NASA en la creación de nuevos sistemas de ataque de largo alcance. Asimismo, el analista destaca que en un futuro la Fuerza Aérea se convertirá en una fuerza aérea y espacial, dado que ya se está llevando a cabo el desarrollo de sistemas aeroespaciales estratégicos. El primer análisis detallado de las actividades del país norteamericano en esa esfera, titulado «Misiles del Imperio, las legiones globales de Estados Unidos del siglo XI, Missiles of Empire, América S-21st Century Global Legions», fue publicado ya en 2003. Gorbenko subrayó que esta investigación fue realizada para la Fundación Legal de los Estados Occidentales, Western States Legal Foundation, WSLF, cuyo objetivo principal es muy humanista e incluso, ambientalmente correcto, la eliminación de armas nucleares. La WSLF se ocupa del mantenimiento de la seguridad nacional y del papel de Estados Unidos como país que asegura, la estabilidad global, aclaró Gorbenko. La organización considera que las armas nucleares son inadecuadas para esos objetivos, además de perjudiciales para el medio ambiente, por lo que aboga por reemplazarlas con un armamento más avanzado y menos radiactivo. Gorbenko explicó que se trata de un sistema aeroespacial multietapa, flexible en las tareas y en la composición de los componentes. Su objetivo principal consistirá en suministrar armas avanzadas del territorio continental estadounidense a cualquier lugar del planeta o colocarlas en la órbita terrestre. El mencionado sistema contará con tres componentes, un vehículo de operaciones espaciales, Space Operations Vehicle, SOV, un vehículo de maniobras espaciales, Space Manoeuvre Vehicle, SMV, y un vehículo de entrega universal, Common Aero Vehicle, CAV. Aunque el primer aparato no aparecerá en un futuro próximo, los prototipos de los SMV y los CAV realizan sus primeros vuelos de prueba. El experto concluyó que es evidente que los armamentos estratégicos de Estados Unidos se están moviendo en dirección al espacio. En octubre de 2004 Rusia declaró en una sesión de la Asamblea General de la ONU que no será la primera en enviar armas al espacio, a pesar de que tiene todo el potencial en este campo. Moscú, en cooperación con China, también sigue tomando medidas para convencer a los estadounidenses por la vía diplomática de que no desarrollen este tipo de armamento. Pero si los esfuerzos diplomáticos no son suficientes, Gorbenko cree que será inevitable volver a renovar la intensa carrera armamentística a gran escala.